Año 2004 Pero con sus gestos expresa sentimientos Por todos sus hijos que se han ido lejos Un simple mexicano en busca de una fe Libre como el viento, no hay quien lo detenga Tiene un sueño grande, no hay quien se lo apague Pequeño gigante, puro pa' adelante Fue en el paso Texas, donde yo crucé A la tajo verde, yo me le pelé Pura buena suerte, la que me encontré Pues de la agarrada, bien que me salvé Bien que me salvé, de la migra me escapé Fuga pa' Chicago, siempre te lo perdés Aquello gigante, con sueños grandes Con sueños grandes Pasaron unos días encerrado en un motel Túrmete tranquila, mis nervios aplaquen Ya son cuatro días y a tu rote yo ya ven Digo estamos listos, a Chicago te enviaré Arribar al norte, no fue nada fácil No lograba pronto, arrimó adaptarme Me faltaba idioma, para expresarme Me faltaba yo, para detularme Un mejor futuro, es lo que buscamos Por eso emigramos, el sueño americano Misionero Music, levanta la mano Estoy contigo hermano Estoy contigo hermano Al paso del tiempo, un jale me agarré Cero contratiempo, a la escuela ingresé Fue como empecé, y billete generé Fue como empecé, el idioma comprender Una Chevy Blazer, luego me compré Cuando tuve tiempo, Chicago explore Conquique cuadrados, ventanas destrocé Que tremendo frío, que ya me congelé Ya llegó el verano, y doy gracias a Dios Han pasado años, es mi graduación Con medalla al pecho, me llena de olor Un sueño ha cumplido, que satisfacción Mis bodas contentos, soy su admiración Fiesta en el lago, de celebración Parte de mi vida, va en esta canción Gracias madre mía, por tu oración Saludo a toda la raza que se cruzó la línea Por una vida mejor Por eso emigramos, el sueño americano Un sueño americano, un sueño americano Misionero Music, levanta la mano Música, baby Música, baby